¡Suscríbete! Un minuto 31 cuando ya estaba, eso sí, perdiendo 1 a 0. Un Elche que tuvo ya su primera oportunidad en esta acción de Jonatas que remata de cabeza en el minuto 13 y acaba enviando el balón directamente a la grada. Una acción en la que Víctor Rodríguez es el que cuelga con pierna derecha y remata el brasileño. Otra vez por el costado derecho, balón que rechaza la defensa del Rayo Vallecano y que convierte en gol desde fuera del área con un misil impresionante. Finalmente el futbolista uruguayo, Damián Suárez. Era el 1 a 0 en el minuto 20. Extraordinario gol primero del lateral para marcar. Ahí lo vemos otra vez. Un auténtico golazo, uno de los más bonitos sin ninguna duda de la jornada. Se ponía por delante en el marcador el Elche en un partido en el que todavía no habían pasado cosas demasiado importantes y tuvo ocasiones para poner el segundo. El equipo de Fran Escribá, aquí el que remata de cabeza picando el balón al suelo, es David Lombán, el central. Esa pelota pasó muy cerquita del palo derecho de la portería de Toño. Muy poquitas acciones por parte del equipo de Paco Gémez. Aquí el que lo intentó fue Leo Baptistao. En una jugada que nace desde el círculo central. Agarra el balón el brasileño y al final toca en la defensa del Elche provocando el saque de esquina. Estamos ya en la segunda mitad, probablemente en la jugada más peligrosa que tuvo en todo el partido el equipo de Gémez. El tiro de Alberto Bueno que acaba rechazando el guardameta polaco Titón. Una acción en la que el Rayo consigue abrir el balón a la derecha para dejar el hueco y que pueda tirar Alberto Bueno. Saúl, el hermano de Aarón, el jugador del Atlético de Madrid, viendo el partido desde la grada en el Martínez Valero. Llegadas de Gael Kakutat, lo más destacado del Rayo en todo el partido. Y este tiro de Roberto Trasorras que se va muy lejos de los palos cuando el disparo era muy franco por parte del ex jugador del Celta. Lo que acabamos de ver, lo más destacado del Rayo prácticamente en todo el partido. Salió fuerte el equipo de Gémez a la segunda mitad pero luego se fue diluyendo el conjunto madrileño ante un Elche que asedió, que aprovechó también las contras para poner en peligro constantemente al Rayo. Por ejemplo en esta jugada en la que remata Pasalic el croata y acaba enviando la pelota a la derecha de la portería de Toño. Buena oportunidad para el 2 a 0 en una jugada a la contra que nace, como vemos, desde el lateral derecho. Rapidísimo el Elche a la hora de intentar llegar a la portería de Toño y excelente el remate aunque al final se le va algo desviado. Y esta sería la acción o la segunda María que vería en cuestión de 5 minutos el ex del español Baena que dejaría su equipo con 10 en el minuto 31. Cuando más estaba asediando el Elche se quedaba con 10. El Rayo entraría al campo Garry Rodríguez y el Cabo Verdiano con persistencia, con ímpetu, se lleva una pelota por la derecha para combinar con Fajir y resolver el mismo para el 2 a 0. Bueno, aire fresco para el Elche con la entrada de Garry Rodríguez que queda demostrado en la acción de Pundo Nord del futbolista Cabo Verdiano con pasaporte holandés. Ahí lo vemos, como consigue zafarse de la presión de 3 jugadores, de 3 más, se apoya en Fajir y acaba resolviendo con pierna izquierda a pesar de que tenía a Jonatas a su lado. Excelente este gol del Cabo Verdiano que cerraba ya el partido, de hecho sería el último, el 2 a 0 definitivo y dejaría todavía más noqueado al equipo de Paco Gémez. Bonito el 1 a 0 del Elche y excelente también el 2 a 0 con algún problema físico. Se acabó marchando del partido el brasileño Jonatas y el Elche que pudo incluso aumentar su cuenta particular en este partido con más oportunidades para anotar el 3 a 0. Como por ejemplo en esta acción del jugador Cristian Herrera que entrega para Coro dos de los futbolistas que también entraron en la segunda mitad y que prácticamente en el cierre de partido estuvieron a punto de concretar el 3 a 0. Envío larguísimo para Cristian Herrera que ve perfectamente la llegada de Coro, control con el pecho, se le va un poquito la pelota a la derecha y al final Toño acaba incomodando el tiro del exjugador del español. Al final gran victoria del Elche en el Martínez Valero y en la jornada 22 el cuadro ilícitano sale del descenso, le ganó el Elche al rayo, Elche 2, rayo 0.